¡Qué lindo Barcelona! Ah, brillante, espectacular, una ciudad tan amplia, con tantos centros. Uno dice acá, voy al centro e involucro a San Martín. Uno dice allá, en el área central, y son muchas zonas las que tenemos que rescatar, que tenemos que recorrer y ver. Eso lo vamos a hacer en nuestro próximo viaje, Cifras 2018. Cifras viaja, 4x4. Ah, espectacular, ya estamos armando la valija. Mirá, estaba pensando cuando veíamos estas imágenes, qué distinto es verlo por internet a cuando llegás ahí al lugar. Nos pasó, por ejemplo, en el Guggenheim, en Nueva York, que uno lo ve siempre con una forma absoluta. Llegaste ahí, la primera impresión es, ¡ay, qué chiquito que es! Ahora cuando ingresás, ingresás, te das cuenta que es perfecto. Sí, realmente, Cifras viaja, 4 días, 4 días, en 4 ciudades distintas. Madrid, Barcelona, París y, por último, Londres. Algunas preguntas que se reiteran en las consultas y sus respuestas claras. ¿Es para profesionales el viaje solamente? No, absolutamente no. Es más, la mayoría no son profesionales relacionados con la arquitectura. El tema es que está pensado el viaje desde esta visión de nuestra profesión. Entonces, además de hacer lo tradicional que todos los turismos hacen, como Sagrada Familia, cada museo, Museo del Prado, el Louvre, todo va a estar incluido. Pero, además, tenemos esas visitas que permiten ver estas ciudades con el futuro en la mano, las ciudades que están construyendo el siglo XXI. Y para eso vamos a visitar edificios contemporáneos. ¿Puedo viajar solo? ¡Ay, llévame, por Dios! Vos no, pero el resto puede viajar solo, por supuesto. Tienen la posibilidad de compartir habitaciones con otros viajeros. Para eso vamos nosotros homologando personalidades, edades, o pueden contratar una habitación single. ¿Ya puedo contratar el viaje y dónde? Ya te quedan pocos lugares. El cupo, el tiempo es cuando se llena el grupo. Así que si querés ser parte de este hermoso viaje, acercate a Mutual Ingeniería allí en la caja de ingeniería. San Jerónimo 3033 por la mañana, de 8 a 14. Sí, por supuesto. Bueno, pero también nos puede llamar a nosotros, ¿cómo no? Por supuesto, pero si querés ya ir directamente, pasaporte en mano, te presentás quién sos, y te anotan, y te reservan el lugar, y coordinan la forma de pago que puede ser hasta en 20 cuotas. Recordame la fecha, por favor. 6 de septiembre, si Dios quiere, partimos los santafesinos rumbo a este viaje que lo denominamos con Jorge 4x4, porque serán cuatro noches en cuatro ciudades fantásticas de Europa. Y hoteles cuatro estrellas, seguro. Hoteles cuatro estrellas, bus privado, coordinadores desde aquí, coordinadores especiales en Europa, que son todos preparados universitariamente para estar allí, matriculados con todas las de la ley. Imposible que no sea así, junto acá, Ingeniería Mutual Ingeniería. Vení con nosotros, Vara García. Vara García. Que hablo todos los idiomas, hay que pedir cerveza en todos los idiomas. Eso está asegurado. Eso es verdad. Bueno, 4x4 en el 2018, te estamos hablando de futuro, dale.